¿Sabeis lo que es hacer una W? Siento decepcionar los que piensen que tiene que ver con Cristiano Ronaldo. Una W es el recorrido que hacemos muchos en una jornada laboral. Consiste en salir de casa, coger el ascensor, coger el coche, llegar a nuestro lugar de trabajo y desde ahí subir el ascensor a nuestra oficina. Ahí en la oficina estamos muchas horas, a veces incluso comemos porque tenemos mucho trabajo, pedimos la comida y nos pasamos el día entero. Y después de 10 o 10 horas de trabajo, pues sobreescribimos la U otra vez, somos el mismo recorrido. ¿Alguno se siente identificado con esto? Bueno, pues eso es un poco triste, ¿verdad? Porque realmente, si no hacemos ejercicio, nos estamos dejando de atrás muchos beneficios, no solamente para nosotros, sino también para el medio ambiente. Dos másteres, compañeros, invitados, he venido aquí a intentar convenceros de que tenemos que hacer más ejercicio. Tenéis que hacer más ejercicio porque es bueno para todos. Os voy a relatar los beneficios que puede tener esto para cada uno de nosotros. En primer lugar, he pensado en los beneficios que tiene para el medio ambiente, ¿verdad? Si nosotros elegimos caminar en vez de coger el coche, por un lado estamos reduciendo las emisiones porque no llevamos el coche, pero también estamos disminuyendo la densidad de tráfico. Porque si vamos caminando, estamos contribuyendo con un coche menos a las calles, ¿verdad? Además, de este aspecto ecológico, también como medio de transporte, es un medio de transporte social porque si damos un paseo, podemos dar un paseo con nuestra familia, con nuestros amigos y podemos aprovechar ese rato para intercambiar las emisiones, que está muy bien también. Bueno, pues dentro de los beneficios que se obtiene haciendo ejercicio, también tenemos los beneficios para nuestro físico, ¿verdad? Tenemos el beneficio de nuestra pérdida de calorías, al hacer ejercicio estamos consumiendo energía y por tanto estamos nivelando el balance energético de nuestro cuerpo. También estamos mejorando el metabolismo, ¿por qué? Porque al caminar estamos ejercitando nuestros músculos abdominales y esto favorece también el metabolismo. Por otra parte, no hay que olvidar que tiene beneficios clarísimos para el corazón. Tenemos que pensar que un ejercicio de aproximadamente media hora de paseo, aproximadamente son dos kilómetros recorridos, puede reducir un 28% la probabilidad de que tengamos un ataque cardíaco. Esto es muy importante, dado que es una de las causas más importantes de mortalidad. También tenemos que pensar que, bueno, como material de apoyo os iba a traer dos corazones, el de una persona sana y el de la persona que camina y la persona que no lo hace. Pero ha habido un problema de papeleo que no... También hay un beneficio muy claro para nuestra mente. ¿Por qué? Porque al caminar estamos, por un lado, oxigenando nuestro cerebro, mejorando nuestro riego cerebral y además estamos produciendo endorfinas. Esto lo que supone es que al final mejora nuestro optimismo. También nos ayuda a pensar. Hay que darse cuenta de que muchos creativos, profesionales que trabajan en el mundo creativo, cuando se quedan bloqueados, lo que hacen es dar una vuelta a la manzana para, a través de ese paseo, conseguir que se les ocurran ideas. Y también es un beneficio para nuestra mente el hacer ejercicio, el caminar, porque nos ayuda a dormir, nos mejora el descanso. Bien. Por tanto, os pido que dejéis a un lado el sofá cuando lleguéis a casa y que cojáis la costumbre de salir y dar un paseo. Esto, para esto no hace falta un gran equipamiento, no hay que disfrazarse de runner ni nada. Simplemente pones unos zapatos cómodos y dar una vuelta a la manzana. Tampoco se requiere para este ejercicio grandes inversiones. Si es verdad que hay aplicaciones, hay apps en el móvil que permiten controlar los pasos que damos y también nos motivan a que sigamos haciéndolo. Porque todos sabemos que es difícil hacer ejercicio todos los días. Entonces, métetelo en la cabeza. Realmente no hay que cambiar nuestras costumbres, es simplemente reducir el uso del coche. Podemos, cuando vayamos a coger el trabajo, podemos dejar el coche un poquito más lejos de lo que nos podemos hacer habitualmente y de esa forma estaríamos también caminando un poquito más. Si vamos en transporte público, en vez de coger la parada que tengamos más cerca de casa, podemos hacer el esfuerzo y acercarnos a la siguiente. Entonces, paso a paso lograremos mejorar aspectos realmente importantes para todos, como es el medio ambiente, nuestro físico, nuestra mente. Y realmente no se requiere un entrenamiento previo, que además es gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.